Esto nos ayuda a tener una idea integral o en general de un sistema. El objetivo final de nosotros como ingenieros mecatrónicos es diseñar, innovar y fabricar dispositivos que al final del día ayuden al desarrollo de la sociedad, implementando nuestros conocimientos para integrar y también implementar la tecnología, especialmente en la, o bueno, una de las aplicaciones más conocidas e importantes de la mecatrónica es en la automatización de algunos sectores y sistemas industriales. Sin embargo, un gran problema ético que se tiene cuando esto sucede es el desplazamiento de los empleos que viene a ser la problemática más importante de nuestra profesión. ¿Qué se puede hacer para evitar que este problema suceda? Hay veces que la generación de nuevos empleos relacionados a la maquinaria que se está utilizando para la automatización no es suficiente. No es suficiente a veces los puestos que puedes generar para el mantenimiento del robot, para la programación o la operación del mismo. Lo que yo creo que ahí se podría hacer es no solamente quedarte con tu conocimiento e implementarlo, sino también compartirlo para capacitar a las demás personas que puedan realizar trabajos que los robots no van a poder hacer. En mi punto de vista, la automatización no se trata de desplazar personas solamente, porque sí, sino que se busca llegar a un trabajo en equipo entre los humanos y los robots en el que se complementen sus habilidades para que al final del día se obtenga un mejor resultado y la sociedad pueda crecer y desarrollarse.